Luego de estos hechos se encuentran dos personas lesionadas, uno se encuentra delicado y otro estable en un hospital particular de esta ciudad de Culiacán. Asimismo les informo que hasta el momento no se encuentran personas detenidas, se aseguraron ocho vehículos, algunos tienen reporte de robo, otros se encuentran con disparos de arma de fuego y otros únicamente abandonados. Gracias.